Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Chema Cárdenas. Un saludo a todos los que ven Autoridad Deportiva, lo mejor del deporte tabasqueño. Hoy mamá se siente más tranquila porque Agua Pulificada Cristal le garantiza la máxima higiene con envases lavados a altas temperaturas, sello y tapas originales. Servicio y confianza siempre cerca de ti, porque tu familia lo vale todo. Agua Pulificada Cristal, el origen de la vida. ¿Qué tal? Les saludo desde Villahermosa, Tabasco, su amigo, la Autoridad Deportiva, Juan Carlos Medellín. Es importante mencionar que hay un regreso que causa muchas, pero muchas buenas vibras, podría decir yo, o causa muy buena impresión, o causa otra vez entusiasmo, porque tener nuevamente en la duela del Palacio de los Deportes a los Olmecas de Tabasco que participan en el circuito peninsular de baloncesto, es sin duda alguna la mejor noticia que se ha dado en esta semana. Fueron presentados a los medios de comunicación ya el grupo de jóvenes, combinado con algunos veteranos que estarán defendiendo los colores de Tabasco nuevamente a nivel sureste. Importante torneo sin duda alguna, y tomemos en cuenta que está manejado el Cipeba desde Mérida y Yucatán por uno de los artífices precisamente de algunos triunfos y títulos que tuvo este equipo hace más de 10 años en la década de Felipe Cachón, donde fue sin duda alguna uno de los mejores entrenadores y que tuvo la mejor generación de los jugadores de Olmecas cuando en aquel entonces se apoyaban con jugadores extranjeros. Creo que es importante mencionar que ahora no lo van a poder hacer, van a tener que trabajar con puros criollitos, con puros mexicanos, y esto lógicamente, si no le va a bajar el nivel, sí puede ser que le pueda restar a algunos aficionados que quieren ver a jugadores extranjeros, pero creo que los resultados irán llevando a cada uno de los lugares a los aficionados que gustan del deporte ráfaga. Importante la presentación porque ahí se da a conocer que Irán Yergo, por ejemplo, que fue parte del equipo que seguirá haciendo, pero ahora él será administrativo, va a buscar que los jugadores viajen como debe de ser, que no tengan ningún problema y que no piensen en otras cosas cuando van a disputar un encuentro y que se queden con la preocupación quizá de que van a viajar mal o que sus familiares piensen que por irse en un camión todo estartarado les pueda ocurrir un accidente. Todo eso se va a tratar de superar y que inclusive a los lugares donde lleguen puedan en su momento tener buenos alimentos y buenos hospedajes. El Capicerino, sin duda alguna también un baluarte que va a estar al frente del equipo y que también intentará, a como dé lugar, inyectarles esa experiencia a los jugadores que mucha falta les va a hacer. Ya no es el mismo de hace muchos años, ustedes lo van a escuchar en la entrevista que les vamos a presentar, ya no es lo mismo, pero sin duda alguna que su presencia los va a revolucionar y a tratar de hacer de que hagan las cosas mucho mejor de lo que pudiera esperarse. Y otro de los elementos que también va a estar por ahí y que sin duda alguna es un buen entrenador porque tiene buena escuela, es César Hernández Triano, un entrenador que está probado infinidad de veces, tiene una calidad indiscutible y que él participó mucho entrenando mujeres, tuvo buenos resultados, pero ahora se va con el equipo grande, con el equipo mayor. Antes como jugador, ahora ya como entrenador vamos a ver qué resultados nos van a dar. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente Enrique Serino, quien será el capitán, pero el hombre quizá más importante por la experiencia que él tiene en las duelas del sureste del país. Escuchemos. Sí, así es, estamos aquí para apoyarlos a ellos, aportar todo lo que se pueda dentro de la cancha y fuera de ellos también para aconsejarlos con la experiencia que tengo en este tipo de torneos, motivar a ellos también y aportar lo que se pueda dentro de la cancha para el equipo. Es una iniciativa, pues me pidieron que yo participara, la verdad. Estaba entrenando y me he sentido bien físicamente y pues hasta donde las fuerzas den, obviamente no voy a jugar todo para los partidos completos. Por la edad, ustedes, como tú verás, es un poco de tiempo que tenemos ya dentro del básquetbol, pero aportar lo mucho que se pueda, todo lo que se pueda dentro de la cancha del básquetbol, más que nada para motivación de los muchachos, jóvenes que son los que van a sobresalir más en estos juegos. Clarísimo, no podemos estar esperando que él vaya a estar todo el partido para arriba y para abajo porque ya no le da la condición física, pero él tratará de hacerlo mejor para que el equipo salga adelante. Ahora vamos a escuchar al entrenador, su compromiso también es importante, él sabe que no es nada fácil participar en el sureste contra equipos como Calquiní, como Ciudad del Carmen, como Campeche, como la Universidad de Yucatán inclusive, o el tecnológico también de Yucatán. Son equipos fuertes y que van a dar la pelea y Tabasco tiene ese compromiso. Escuchemos a César Hernández Triano. Es una gran responsabilidad y doblemente para mí porque ahora estar al frente es un gran compromiso, pero que esperemos no defraudar a la afición. Creemos que el trabajo que se ha hecho a conciencia durante tres meses nos puede realizar buenos resultados ya que en la preparación hemos visto a los equipos a los que nos vamos a enfrentar y tenemos la firme idea que podemos cuando menos llegar a la final. Sí, sí, muy contento, muy contento de estar aquí con los muchachos. Es claro César Hernández al decir que bueno, cuando menos se comprometen a tratar de llegar a los últimos partidos que sería la fase final. Si la ganan o la pierden en la final, esa y esa otra historia. Pero como reaparición, como primera vez después de hace ocho años creo que es importante que cuando menos logren calificar aunque se queden en la primera o en la segunda ronda. Creo que el trabajo irá progresando poco a poco según pasen los partidos y también quizá según pasen las jornadas. Pero hay que recordar, y esto lo va a decir en un momento más Irán Yergo acerca de que no nada más son los Olmecas en Tabasco también está el equipo de la sección 14 en Ciudad Pemex Macuspana donde también, sin duda alguna, van a armar un buen trabuco que dará la pelea y qué mejor que los dos equipos tabasqueños estuvieron involucrados en la gran final. Escuchemos a Irán Yergo. Bastante fuerte, bastante fuerte. Sobre todo, bueno, tú no nos dejarás mentir en este largo proceso que ha sido Olmecas en el estado de Tabasco la historia que tiene, lo que representa. Es una responsabilidad bastante fuerte el poder participar ahorita después de ocho años y tener que conjuntar un equipo en tres meses, cuatro meses. Es un reto demasiado importante, pero creo que el equipo está para eso y para muchas cosas más. Es correcto, es correcto. A partir de estos compromisos que hoy estamos haciendo con el INJUDED con ustedes mismos que nos están apoyando para poder promocionar el inicio de esta temporada en el CIPEBA vamos a tocar a ciertos patrocinadores para poder concretar los buenos resultados. Es algo primordial en esta campaña. ¿Tu casa será el Palacio de los Deportes? A partir del 15 de noviembre. Muy bien, ¿ustedes abren con visitas? Sí, efectivamente en el estado de Tabasco hay dos equipos Olmecas del estado y la sección 14 de Ciudad Pemex. Ellos, por compromisos que tienen también de sus juegos petroleros tienen que abrir el viernes 7 y 8. Ahí está, no hay ni vuelta de hoja. Dos equipos que se están preocupando, este que ya lo conocemos estamos por conocer al equipo de Macuspana o de Ciudad Pemex allá de la sección 14 y veremos y repito e insisto esperemos que los dos lleguen a la gran final. Pero la gran noticia es sin duda alguna que Olmecas nuevamente está en el circuito peninsular de básquetbol. Por hoy es todo, ya lo demás lo dejamos sin comentarios. Hoy mamá se siente más tranquila porque Agua Pulificada Cristal le garantiza la máxima higiene con envases lavados a altas temperaturas, sello y tapas originales. Servicio y confianza siempre cerca de ti porque tu familia lo vale todo. Agua Pulificada Cristal, el origen de la vida. Agua Pulificada Cristal